Estudiantes de preparatoria de Michoacán consiguieron por tercer año consecutivo el primer lugar en el país en la Olimpiada Nacional de Biología en el evento realizado en enero en Monterrey, Nuevo León, cuyos resultados acaban de darse a conocer. De acuerdo a la delegación estatal de la Academia Mexicana de Ciencias, los estudiantes michoacanos han ganado tan solo en eventos nacionales 63 preseas de las 66 posibles y a nivel internacional también han destacado. En las Olimpiadas Iberoamericanas de Biología, México ha obtenido cuatro medallas de oro, una de ellas obtenida por una estudiante michoacana, seis medallas de plata, una de ellas obtenida por un estudiante michoacano. Los alumnos michoacanos demuestran que la educación básica es el cimiento de una buena carrera, destacó el secretario de Educación en Michoacán, Armando Sepúlveda. Los estudiantes que sobresalen ahora no sobresalen por obra del Espíritu Santo de un día para otro, es porque recibieron una formación integral antecedente. La educación básica sienta las bases del conocimiento. Además de las iberoamericanas, México ha participado en 22 Olimpiadas Internacionales de Biología en las que se ha ganado una medalla de oro, cuatro de plata y 25 de bronce, de las cuales una de plata y tres de bronce fueron para jóvenes de Michoacán. Con información de Sandra Sáenz Informa, Guasar TV.